San Juan de Río Seco Tierra de alegría, de trabajadores, de campesinos y pescadores Municipio de bellos paisajes, de infinitos verdes y grandes sensaciones Tierra de café, de ganadería y de cultivo También de fiesta, de cultura e historia Pero San Juan atravesó una sangrienta temporada a manos de las guerrillas y de los paramilitares Estas son las caras y testimonios de la academia, del campo, de la religión y de la política Caras que con sus historias dibujan un bosquejo de la trágica época que se vivió en el municipio Mientras el resto de Colombia enfrentaba sus propias desgracias Estas son las voces que claman por ser escuchadas Que piden que no se olvide ni se repita nunca lo que ocurrió en sus tierras Voces que hablan en búsqueda de la verdad Y para que finalmente el resto del país conozca su historia